Oye Omar, mira todos estos productos de Bimbo, los veo en muchas tiendas y literal se venden como pan caliente, seguramente es un buen negocio. Claro, ¿y por qué no compras la empresa? No Omar, no soy millonario, seguramente hay que costar mucho dinero. ¿Tienes 100 pesos? Sí, con eso me iba a llevar dos paquetes de pan. Con eso es suficiente para comprar acciones de Grupo Bimbo, la acción ahorita cuesta 87 pesos, si tú la compras ya estarías ganando cuando se vendan todos estos productos. Hace 5 años las acciones costaban 40 pesos, es decir, ya ha subido más de 110%. Los inversionistas seguramente están muy contentos, ¿a quién no le gustaría duplicar su dinero? Me interesa, creo que hoy en vez de comer pan en mi casa vamos a comer frijolitos y voy a comprar mi primera acción de Bimbo. ¿Pero dónde puedo aprender más? Pues siguiendo Omar Educación Financiera.